Hola a todos, muy buenas, si que yo soy mi canal, soy S.S.U.L.Ganguina y aquí estamos en el modo campeonato en el Formula 1 2000 que hice la Playstation 4 Vamos a elegir el McLaren Honda de Fernando Alonso, vamos a seleccionar la IA, vamos a ponerla en experta, de momento, de momento en experta, ¿no? Y... corto yo creo, ¿no? Entrenamiento y nada más, sí, corto, corto, vamos a ponerlo corto Eh, vale, entrenamiento 15 minutos, ok, acción es de carrera, experto, flashback, tatatata Vale, me gusta y ayudas, a ver, así la veis para que veáis como está, así es como la voy a jugar con la... con las ayudas así Empezamos la sesión y bueno, no os grabaré nunca los entrenamientos libres, va a ser solamente la... ¿cómo se dice esto? La... la cinemática que te pone, ¿no? Solo os grabaré la clasificación de una vuelta y lo que sigue siendo el campeonato... la carrera, ¿no? Así que el entrenamiento lo echaré yo un poco para entrenar y tal Primera carrera, Albert Park, así que... a ver qué tal nos sale Melburne y a ver si conseguimos quedar en buena posición y puntuar Bienvenidos a Melburne para la primera ronda de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia Ha llegado la hora de que los pilotos demuestren lo que valen en la pista Las escuderías competirán en circuitos de cinco continentes en su lucha por conquistar el Mundial de Pilotos y el de Constructores ¿Qué cita del calendario crees que habrán marcado en rojo los equipos? Pues imagino que tendrán muchas ganas de disputar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez La capital de México albergó su última prueba de Fórmula 1 allá por el año 1992 Vamos aquí nuestro personaje Fernando Alonso con el que vamos a correr No será fácil, pero... yo creo que sí McLaren lo ha pasado mal estos últimos años con la marcha de Hamilton La retirada de Mercedes como accionista y principal inversor del equipo Y la salida de su director técnico Paddy Love Este año... sin embargo podríamos estar antes al resurgir de la escudería Vale, genial, buenas cinemáticas Así que ahora que estamos aquí Os voy a meter el corte y nos vemos en la clasificación a una vuelta, ¿no? Así que a ver qué tal nos salen los libres y os grabaré ya cómo quedan los libres para que los supuestan bien, ¿no? Así que nos vemos ahora mismo en un segundo Hasta ahora Bueno, chicos, aquí estamos otra vez He conseguido este tiempazo con duras Yo creo que está bastante bien He quedado séptimo en los entrenamientos libres Nuestro compañero vato me ha quedado el 18 Así que yo creo que está bastante bien Si vemos que... Que es muy fácil Cambiaré... Vale, toma, hay un trofeo ahí Ole, mierda Si vemos que está muy fácil Pues cambiaré a una dificultad mayor, ¿no? A la última, vamos Pero yo creo que no, yo creo que no No sé, me imagino, ¿no? Serán los entrenamientos libres Que tampoco nos esforzaron mucho los otros pilotos Vamos a ver la clasificación ahora A ver en qué posición salimos, ¿no? ¡Saludos, saludos! Este es Melbourne Un poco para que arranque la clasificación del Gran Premio de Australia ¡Clarada! Pronto sabremos el auténtico rendimiento de los monoplazas en la pista ¿Qué puede depararnos la siguiente sesión? Aunque hay unanimidad de pensar Que el grupo motor de Mercedes Será especialmente potente este año No descartaría a los Red Bull Ni a los Ferrari Mira Como nos ponen ahí las mantas Y aquí el Ferrari Y aquí el mecánico Supuestamente haciendo los últimos reglajes al monoplaza Vale ¡Oh! Ah, vale, pensé que llovía Vale, vale Estaban puestas las intermedias Vale Ponemos blandas Salimos con blandas A ver qué tipo hacemos, ¿no? Si conseguimos hacer en este... Una vuelta buena Y... Y nos clasificamos bien ¿Cómo se nota la... Uy, 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 uy ¿Cómo se nota la... La velocidad punta del... Del Mercedes? Madre mía Vale Venga, ¿eh? Que no se nos vaya mucho Hamilton Que aquí se nos va bastante Estamos esto supuestamente ahora, ¿eh? Vale, buena Séptimos Quintos Aquí va cambiando todo Debemos estar todos muy juntos Más o menos Aquí nos acercamos bastante a Hamilton, ¿eh? Cuartos Quintos Madre mía No sé cuál quedaremos Pero esto está muy justo Ziquillo Uy, uy, uy Vale Quintos Sextos Ahí anda, ¿eh? Ahí anda la cosa Bloqueamos ahí un poco de rueda Vale Vale Wow Aquí me pasé bastante TRS Y a ver cuándo... Cuándo salimos al final Estamos estos No sé Quintos Sextos Wow Estuvo ahí, ¿eh? No lo sé No lo sé Solo sé que Alonso está bastante contento, ¿eh? Y en los mecánicos Pero... Un quinto puesto Un sexto Por ahí anda, ¿eh? Por ahí anda No sé A ver, vamos a verlo Quinto 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 Mira, eh, eh Que tenemos igual Botas y yo O sea, al mismo tiempo, chaval Mira Mira qué épico O sea, al mismo tiempo El mismo exactamente 1, 29, 5, 22 Wow Batón, 15 Vale Vale, vale Bastante bien Bastante bien Continuamos Y ahora vamos a la carrera No sé si yo veré en la carrera o no Ya lo veremos Pero, madre mía En la misma décima Yo no sé cómo se decide eso Pero bueno Salimos delante, ¿no? No sé cómo se decidirá ese tiempo Que estemos justamente en el mismo tiempo Vaya justo también Madre mía Vale, pues ahora por la carrera A ver qué tal nos sale esta carrera Saludos Vale, parece que hace sol No creo que llueva Mira qué llenazo Mejor modo A buen seguro Que espera rentabilizar la pole Para llevarse la victoria Hamilton es velocidad pura Y a los mandos de un coche rápido Ganará una carrera detrás de otra Como mantenga la posición Después de la primera curva Esta carrera la tiene en medio ganado ¿Qué podría hacer Nico Rosberg en carrera Para conseguir el ritmo que le ha faltado Al final de la clasificación? Tiene que evitar descolgarse Durante la primera etapa de la carrera Y emplearse a fondo después Cuando el coche sea más ligero Ahí estamos nosotros saliendo quintos Primero Hamilton Segundo Rosberg A muy poco, eh A muy poca distancia Pero ha quedado segundo Rosberg Vale, aquí estamos Estrategia Vamos a salir con duras Si puedo Me deja, sí Salimos con duras Y ponemos en la vuelta 9 o 10 las blandas Vamos a ir con esta estrategia Y yo ya estoy preparado Continuamos Y aquí estamos saliendo quintos A ver que tal hacemos la salida Vale Creo que fatal Se nos mete masa También iría la velocidad punta Esta Llegué un poco Vale, vale, vale Cuidado Vale, nos metemos Seguimos quintos, eh Conseguimos seguir quintos Vale Un pequeño accidente Allá atrás me pareció, eh Un poco, un 10 Que chispas Nos metemos No, pero tracciona mejor Vettel Uepa, epa, epa, epa Que me pase yo Uepa, que se nos tiran encima Botas Vale Venga, eh Con cuidado Y con cabeza Vale Vamos a poner Enriquecido No, todavía no Pero tenemos a Botas Aquí presionándonos Bastante, eh Vale Bastante bien esta curva Genial, eh Venga Vale Por el momento no va a llover Se nos mete Botas Uy, como se nos mete ahí Frenamos Que lo tocamos Uf Vale Ahora estamos nosotros más cerca Pero es que tienen mucho más velocidad ellos McLaren Buah No, no No tira nada Vale Es normal que los pasen, eh Es normal Porque Con este va a claren Buah Con este y con el de Bato Es lo mismo Ves como se nos aleja Es que es imposible Es imposible Compañerite Vamos a poner a Por lo menos Enriquecido, ¿no? Vale Se nos mete Groyan Groyan se nos mete Y luego nos pasa Nos pasa, nos pasa, nos pasa No No nos pasa Mira Madre mía Como le hemos Ahí atacado, eh Qué bien Qué bien Sí, señor Vale Hemos abierto ahora un poco de espacio Con los de atrás Vale Buena curva Sí, señor Buena Vale Venga Así, eh Estas curvas hay que hacerlas así Porque así Porque así se gana Se gana Y hay que ir pendiente Un poco del objetivo de combustible No vaya a ser que nos quedemos tirados Cosa que no quiero Vale Genial Vuelta Vuelta ahora en la nueve o en la diez Sí, vale Vale, vale, vale Perfecto Vuelta ahora en la nueve o en la diez Me refiero para entrar Pues claro Que yo a veces me explico un pelín mal Vale Seguimos aguantando a Groyan, eh Estamos estos No hay más resultado Si conseguimos puntual en la primera carrera Yo ya me doy por vencido Vale Tatero, tatero Vale 20 kilos Es óptimo Vale Óptimo significa que Que no me la puedo jugar mucho Uy, 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 uy Vale, vamos a poner estándar Normal Aquí en este juego Guau Guau, chaval Vale, esa generación El objetivo era segundo, chaval Quedar en la carrera segundo O sea, ¿a dónde va? ¿A dónde va McLaren? ¿Cómo me quedaría segundo? O sea Es que Aquí McLaren Se pasó bastante Con este coche Yo pondría Vale Todo en orden Yo pondría Soy mecánico de O sea, el ingeniero El mecánico Pondría Objetivo de Carrera al décimo Al menos Un punto Hostia, es que Segundo Llegué una chetada Flipante Con este coche Imposible Cosa imposible Aquí el mecánico Madre mía Se pasó dos pueblos Que lo va a activar Tenemos que mantener Un segundo De distancia Con Groyan Pusemos ahí un poco de hierba Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Pues está cerca Pues está cerca No sé si Vale No No, no No tiene No tiene De res Perfecto Botas Rueda más rápido Que unas tres décimas Vale Y Groyan se queda atrás Genial Esto me alegra Por lo menos Que Groyan se queda atrás Me alegra Si no Si no alcanzamos a Botas ¿Qué se va a hacer? Con este McLaren No vamos a pedir Más Pero por lo menos Abrir Estación Lotus Hostia Con un McLaren Y allí Buenísimo Vale Uno con seis Cuidado que ahí Bajo la distancia Porque había dos que hay pico Vale, vale Aguantamos Uy, que aquí me paso un poco Tomé la curva un poco mal Aquí se nos Acercó, eh Mientras que no esté A menos de un segundo Todo va bien Vale Genial La curva Uno con dos Cuidado Yo creo que aquí Le hemos sumado Un poco de distancia, eh Yo creo que aquí sí Vamos a intentar Hacer estas curvas Genial Así Me gusta a mí Así, así, así Las quería hacer yo Esta también A ver Genial, genial Vale Muy bien tomada La curva Sí, señor Vale, vale Yo creo que aquí Le hemos sumado, eh Distancia Yo creo que sí Vamos a poner el objetivo De combustible A ver cómo va Óptimo, vale ¿Cómo va? Uno con seis Vale Mantenemos Más de un segundo Que eso nos viene Genial Con botas Se nos va No pasa nada Hombre Vale Ya lo sé Ya lo sé Pero de momento No lo voy a poner El reparto De frenada Hacia atrás Porque se bloquean Porque se bloquean poco Así que De un momento Aguantamos así Tampoco no oye Que nos suba Mucha distancia Botas, eh Más o menos Mantenemos O nos sube Él un poco Pero Que no oye Exageradamente Como aclaren Tampoco no oye Vale Sí, va mucho más ligero Ya, pesa mucho menos Y todo Cogilo yo Y digo Hostia Este ¿Qué hizo? No sé ¿Qué dijo? No Que tengo que entrar ya Imposible Me está engañando De una manera muy loca Hamilton va en cabeza Vale Me alegro por él ¿Qué quieres que te diga? Mecánico Vale No sé si tengo que entrar en esta Pero si tengo que entrar en esta No voy a entrar O sea Vale Si tengo que entrar en esta Cosa que no voy a hacer Vale Genial Entró Botas Sí No Sí No Entró Alguien No Vale No pasa nada Hombre Que se cierre la ventana de parada Yo no tengo problema Estado del coche Vale No quería haber apretado ahí No quería haber apretado ahí Pero bueno Quedan 10 vueltas para el final Ok Vale Vale Entramos en la 8 o en la 9 Como habíamos dicho Así que No preocuparse Ustedes Vale A ver Eh 2 segundos Genial Mantenemos 3,9 4 casi Vale Mantener esa distancia Yo ya me conformo Está siendo una carrera Un Vale Las ruedas empiezan a desgastarse Sí, sí Aguanto más Aguanto más Aquí lo mecánico Gracias por la información Es muy útil De verdad Vale A ver Eh 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 15 kilos 15 kilos De combustible 15 kilos Vale De más Ok De más De más Vamos a aguantar un poco Nos vamos a poner enriquecido todavía Me mandan a entrar No voy a entrar Entra alguien No Por eso Entonces para qué voy a entrar ¿Qué iba a hacer yo Perseguidor Vale No me dice si subo distancia o no Vale Gracias Por no informarme Vale Nada Nada Le llevamos bastante Más de un segundo Seguimos manteniendo Así que genial Las ruedas Se empiezan un poco A notarse ya Que están un poco degradadas Pero aguantan Aguantan Estas ruedas son duras No pasa nada Aguantan Perfectamente Dos segundos Nada Aguantamos Bien Ya lo sé Ya lo sé Que va a entrar un Red Bull Dijo Vale Pero un Red Bull Más o menos A mí me la trae un poco A vos No, no voy a entrar Compañero Muy pronto para mí Botas De ventaja En 5 segundos Botas 5 segundos Y me saca Vale Vale Va como de mi forma Este juego Lo de Lo El mecánico Está genial Vale No entramos Genial Vale Eh Está Entraron todos Entraron todos En esta Vale Vale Ponemos Enriquecido Aquí Va a correr Más Genial Y entramos Ahora Yo creo que En esta vuelta Es la buena Para entrar Vale 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 Buena curva Así conseguimos Hacer una Muy buena Vuelta Vale De momento Estamos haciendo Una vuelta Genial Va a traer Botas En esta vuelta También Me imagino Vale Vale Vamos Vamos Genial No hay Queja No hay Queja De verdad Mira detrás Hamilton Cuarto Hostia Que mal Va Hamilton Ah caro Entramos Vale 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 Recibido Estamos en esta Ok Vale Muy buena Luego ponemos Estándar Cuando salgamos O sea Cuando entremos O cuando salgamos Bueno Más me da Muy buena Entramos Bien Estamos fuerte Ahí ya vamos Venga Aquí no puedo cambiar No 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 puedo cambiar Vale Entramos He entrado aquí Botas Aquí Le hice perder tiempo No No le hice perder tiempo Vale Estaba bastante lejos Para hacerle perder tiempo Espero que no me haga perder tiempo A mi nadie Vale No no Genial No me hizo perder tiempo Nadie Entra alguien Si uno está entrando ahí Vale Pasan delante mía Espero que no pase ¿Quién era? El que no tenía que pasar No me acuerdo ya Me pasa Vale Aquí ya se petó La marcha Va Como se peta A ver Vale No me pasó Groyan Groyan Era el que no me tenía que pasar Genial Vale Estoy poniendo La que noñe Vale Espérate Espérate Que se había petado ahí El mar Vale Ahora Normal Luego me pregunto Cómo voy de combustible Y si veo que voy Escaso Pongo pobre Un momento Vale Cuanto y saco Groyan Bastante Bastante Cosa que me alegra Ahora tenemos Blando Supuestamente ¿No? Creo que sí Creo Creo Vamos No lo sé Yo ya Vale Buena Vale Me alegro Creo que llevamos blandos Porque estábamos haciendo una vuelta muy buena O sea O sea Vamos muy rápido Vale ¿Qué es? A ver Si ellos No van a entrar más O sea Yo tampoco No voy a entrar Blando Ok Vale Pues Voy por el paso Un momento Dejarme mirar una cosa Estos son los duros Creo Y yo salí con duros O sea ¿Qué significa? Que no Que tengo que entrar a poner blandos Esto no puede ser Verdad O sea Me están estafando aquí De una manera muy gorda Vale No sé Ya veremos Ya veremos Tranquilos todo el mundo Aquí Es que si tengo que entrar a poner blandos Ya quedo fatal ¿O qué? Sí Porque nadie va a entrar más Madre Sí Pues sí O sea Que hay segundos Se agotas ¿Eh? O sea Que hay segundos A botas Vale Quitamos cerca de él A uno solo ¿Eh? Un segundo Que no se diga Vale Vale Muy buena Hostia Raikkonen Primero Va a nivel Va a nivel De Raikkonen Sí señor Madre mía Vale Muy buena curva Bien tomada Madre mía Que bien tome esta curva yo ahora Joder Vale 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 Nos acercamos un poco a botas No sé si tendré DRS Ahora Uy No lo tengo Vale Aquí me pasa un poco En la siguiente posiblemente Si me sigo acercando a él Quedan dos vueltas para la próxima ronda de paradas Vamos a apostar por el compuesto blando Eso es lo que me da miedo a mí Que voy a tener que entrar Voy a tener que entrar Y si tengo que entrar Voy a salir detrás de todos Y me toca las narices Porque tengo miedo Voy a quedar Para atrás Por culpa de los mecánicos Tenía que haber que puesto lo de los blancos Tengo luz cerca Tengo luz muy cerca Menos de un segundo posiblemente ya En la recta mete Igual tengo posibilidad de DRS Si, si, si Estoy super cerca ahora Vamos a poner enriquecido un momento Aquí nos acercamos bastante Vale, muy bien Toma la curva Vale, muy bien Aquí vamos a tener DRS Tenemos DRS Perfecto Pero va a tener más velocidad punta Que ahí se nos aleja Vamos, está claro Aquí nos hemos tirado Bastante encima, eh Hamilton primero Otra vez Buah, imposible adelantar a Botas Porque mira que velocidad Más punta tiene Está clarísima La velocidad punta Que tiene Botas Buah, que cerca estoy ahora ¡Uuuh! Nos metemos, nos metemos ¡Nos metemos! Pasa adelante ¡Uuuh! Que justo está esto Con Botas Por aquí, por estos sectores Podemos pasarlo, eh Casi lo pasamos ahí antes ¡Uuuh! ¡Dios! Madre mía Dime que... Jodí el alerón Dime que no ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mierda! 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 Oye, Flashback Me llegará para Dalú ¡Muy intentalo, eh! Vale, creo que no se me jodió Creo que no se me jodió Lo siento por utilizar Flashback Pero es que no puede joder ahora O sea No tengo lo bien ¿Me entendéis? No, no podía... El motor ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y ahora qué hago con el motor? Le doy mimos ¿Qué hago con él? Tengo que mirar Voy a mirar un momento Espera, eh Aquí a la recta de meta Vale Es... Eh... Objetivo combustible Vale Genial Ponemos enriquecido un poco Vale Sacamos distancia a botas y todo, eh Muy bien Vale Me preocupo Eso que dijo de que tengo el motor un poco tocaín Si me voy a... A quedar ahora sin correr Si me jode el motor o algo ¡Muero! Si se me jode Vaya mala suerte también Yo no sé si puedo llegar a meta Con estos neumáticos Yo no lo sé O sea, podré Porque si yo no quiero entrar Vale Buena Qué buena curva ese señor Vale Vale Me manda a entrar ya, eh Me manda a entrar Vale Ammonización por no poner blando Sabía lo yo Tengo que entrar Cago Todo Debería haber puesto cuando tal Vale Lleva sus frenos demasiado fríos Frena fuerte en las próximas curvas para calentarlos Entro ahora Entro ahora No te preocupes Entro ahora Compañerete Entro ahora Vale Recibido Entro en este Y a tomar por culo Vale La última vuelta Este no me gustó nada Tenía que haberme puesto los blandos ya Debería Pero bueno Cosas del El señorete Eh Blandos Vale Te pondremos las blandos en la próxima Genial Vale No sé Por qué posición saldré O sea Saldré por detrás Bastante Hay una embosses Por cierto Ah Es que hay un coche fuera Me parece Hay 19 Debe haber un coche Que quedó fuera De la carrera Vale Entramos Entramos rápido Y ahora nos pasa ya botas Vale Eh Que nos pasa también Bueno Nos pasa el otro también Pues Estos O sea Séptimos Nos pasa que no llegan Qué pena Qué pena Joder Qué pena Séptimos quedamos Al final ¿Cuántos puntos son? Cuatro Quizás No sé si son cuatro Pero a ver Que no nos pasen los otros Uy 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 Que hace mal Tome esta No 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 Dime que no Dime que no Dime que Dime que Dime que no Dime que no Oye que estoy décimo Dios Tu madre es mala Vale 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 A ver Verstappen Que que hacemos contigo Compañerete Te paso como que mi amigo Esa un lado Te pasé Toma por culo Abatajando No Nada La fia no lo vio Estaba mirando a otra persona A mi no Vale Enriquecido Ay dios Qué pena que me pasé yo ahí Si no no me hubiesen pasado estos Y a Rikiardo no Llego a pasarle Pregunto Yo pregunto Si no serían 8 Bandera 4 4 sería No me acuerdo Vale 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 A ver si conseguimos pasar a Rikiardo Nos acercamos a él bastante Muy justo esto Uff 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 Ole Séptimo Séptimo Uh Al menos séptimo lugar Ole Por mi Yuhu Pipa Yeah 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 Cuantos putos son No se cuantos son Ya lo veremos ahora Bueno oye Séptimo lugar no está más Joder Maclaren me cago en 10 Tan genial Tan genial Si señor Y la pena yes Que me debería haber puesto a blandas Son 6 puntos No está nada mal eh 6 puntos Para mi no está nada mal ¿Cuál quedó? Button 17 El quedó Vale vale Perfecto Pues yo no la veo nada mal eh Esta posición No la veo nada mal De verdad Genial Tal y como ha demostrado hoy Ha sido un placer Compartir el fin de semana Con todos ustedes Igualmente hombre Espero que hayan disfrutado Tanto como nosotros Si Hasta pronto Hasta pronto compañerete Bueno chiquillos Me voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Este gameplay Y este primer La primera carrera ¿No? Del campeonato del mundo Con McLaren Honda De Fernando Alonso Y nos vemos En Malasia En Sepan Y a ver que tal nos sale allí la carrera ¿No? Así que me despido aquí Like Favoritos Comparte Y suscríbete Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao chao